Luego que Caminos y Puentes Federales anunciara un incremento del 12% a las tarifas de la supercarretera Durango-Mazatlán, el secretario de Turismo en el estado, Eleazar Gamboa, aseguró que este aumento podría influir en el flujo de turistas. Agregó que es momento que los nuevos legisladores realicen un posicionamiento sobre el tema, toda vez que ahora el costo de ida y vuelta en esta vía costará 1.202 pesos. Nosotros invitaríamos a los nuevos diputados y legisladores locales para que puedan ellos hacer un llamado que puedan, por la parte que le corresponde a las comisiones que están ahorita por definirse, a la Comisión de Obre, de Comunicaciones y Transportes, que a través de ellos puedan hacer un llamado enérgico a esta dirección de Caminos y Puentes Federales, porque la realidad es que es una tarifa que está fuera desproporcionadamente de lo que puede pagar. Hasta el momento, diversas cámaras empresariales han mantenido un posicionamiento en contra de dicho incremento, toda vez que la autopista se ha caracterizado por presentar diversas deficiencias que la mantienen eternamente en reparación.